Dile una broma a mi tío, en esos tres vasos lo vamos a mojar, pero el segundo lo vamos a mojar en dos vasos, pero el verde lo tiramos para darle este billete a Seúl y hay que decirle que era una broma y los vamos corriendo. Tío, 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 te vamos a hacer un reto. ¿Qué? Te vamos a dar este billete, pero si te dejas mojar en tres vasos. ¿Cien pesos? Sí. ¿Y con tres vasos cómo? Te voy a mojar. ¿Se me mojas con los tres vasos? ¿Ganas el billete? Sí. Ah, ¿ya dijiste? Sí. Ahora bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. Es el cierto. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Dame el otro, el otro voy a pagarme los cien. ¿Qué? ¿Se creía que le iban a guardar el billete de cien? Era una broma. ¡Ay! ¡Mira!